Muy buenos días, soy la agente de policía Caterina Hernández, asignada como portavoz a la Unidad Departamental de Prevención Número 8. A continuación, les daré un breve resumen acerca de los hechos suscitados durante el fin de semana por parte de la Unidad Departamental de Prevención Número 8, con sede en Talán. Se le dio detención a 50 personas por las diferentes fatas de la Ley de Policía y Conveniencia Ciudadana. Asimismo, se realizó el cumplimiento de dos órdenes de captura por el delito de maltrato familiar y negación de asistencia familiar. Se le dio detención a 10 ciudadanos por los diferentes delitos de tráfico ilícito de drogas. Se le dio detención a 5 ciudadanos en el municipio de Guaymaca, Porvenir, Cantaranas y Talanga. Asimismo, se le dio detención a 2 ciudadanos por el delito de maltrato familiar en el municipio de San Antonio de Oriente y en el municipio de Talanga. Se le dio detención a 2 ciudadanos por el delito de puerto ilegal de arma de fuego en el municipio de San Antonio de Oriente y en el municipio de Talanga. Durante horas de la mañana se le dio detención a un ciudadano por lesiones graves en perjuicio de un menor de edad. La Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Prevención Número 8, continúa trabajando arduamente para evitar cualquier delito de comisión y faltas ocurridas durante nuestra departamental y reitera su compromiso de servir y proteger.